Don García. MLS Season Pass al aire. Vamos a 90. Junto al gran emperador Suárez. Sí, ya lo decíamos, esta pareja explosiva y aquí hacen una especie de cortina. Mira cómo sale. Guay. Y el testarazo sigue el balón. ¡Vivo el tiro! ¡Gol! 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 Vancouver Whitecaps destapan primero. Marco Illich no pudo defenderse ahí. Mi emper. Y es realmente caer con ese gol. Lo estamos viendo en Remix de nuevo. Y sí, así con tranquilidad se empuja. Y es Matías Laborda quien comenzó todo. Así es, el uruguayo Matías Laborda es el que está ahí atento para el contrarremate. El buen centro, decíamos, de Ryan Goal. El recentro de Tristram Blackmon. Ahí vemos claramente. Ahí se hacen entre la bola y reacciona muy bien Matías Laborda para poner el 1 a 0. Ya lo decíamos. Pero el LL sí tiene raíces de Chivas USA. Y es de casa. Ahora el balón aquí en casa de Colorado. Otra vez, balón generado. ¡El tiro! Y salva Illich. ¡Ay, pajarito! Y compañía generando el empate, pero no fue. Así es. Aquí otra vez vemos a... Fuera eliminados. El primer equipo realmente eliminado. De todo lo que va a ser este tremendo baile en la post-temporada del día decisivo. Calvin Harris buscando ser decisivo aquí. Atacando por la costa otra vez. Colorado. Tristan Blackmon lo marca. Se abre tantito. Se entra bien el tiro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Diego Rubio! ¡Gol! El chileno se prepara. Listo. Y claro, le llega la oportunidad. Y aquí Harris en poco tiempo ya hizo mucho más de que Kevin Cabral y que Galván. Ahí no había rematado bien Diego Rubio, pero reacción a tiempo para darle el punterazo y empujarle y poner uno a uno hasta ahora. Y la terquedad pagando, dividiendo su tercer gol de la temporada. Acomodarse y que su mejor perfil es el derecho y termina mandando un centro y se queda corto. Oh, balón. Perfecto para el tiro. ¡Tacanoca! El público se anima aquí en el Dick's Sporting Goods Park. El balón al área. Buscando el testarazo. Ahí está. Oportunidad de gol. Y sí. ¡Gol! ¡Colorado! Rápido. Rápidamente le dan vuelta en el segundo tiempo a la pizarra. Y claro, siente el gol para los de Denver. Sí. Ahí se hacen un poquito de bola. Los defensores de Huaycas no saben a quién marcar. Y Colt no pierde de vista ahora sí el balón. La mide muy bien. Incluso no salta, ¿no? Simplemente mueve la cabeza para colocar la imposible para Takaoka. Y ya le dieron la vuelta al marcar. La gente. El balón al área. Vamos a ver el testarazo, golazo. ¡Gol! 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 Gran pase de base para Díaz. Díaz. ¡Pura vida! ¡Prepara! ¡Tira! ¡Salva a Takaoka! El ecuatoriano avanza con Betcher y ahora Brian White abre por derecha. Se acercan los de Vancouver. Situación peligrosa. El tiro. Y al otro lado Marco Illich. También hay pajarito. También hay portero bajo las tres. Porque le tenían la ventaja y siguen fallando en la táctica fija. Les vuelven a rematar y se termina el partido. Adriano. ¡Se acabó! Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.